Buenos Aires fue un faro de la cinefilia en Sudamérica, una de las faras de la cinefilia del mundo. La cartelera porteña, por lo que uno puede mirar, en los 60 eran cosas extraordinarias. Por ellas, cualquier cosa. Tenía realmente muchísima película europea. Hasta... Honganía vino con un montón de ideas así decimonónicas y empezó a prohibir cosas. En la sanción de la ley que crea el ente están contemplados, digamos, todas las cosas que son pasibles de corte, que es todo. Realmente es una ley siniestra. Muy bien hecha, por otra parte. Está hecha por el príncipe de las tinieblas. La chica salía de la ducha y había un que ya había salido del baño. Los distribuidores empezaron a darse cuenta que los espectadores estaban muy ávidos de ver esas películas. Entonces empezaron a tomar películas que no tenían relación con la que estaba prohibida y le cambiaban el título para que pareciera una prima de la película que estaba prohibida. Yo sabía que estaba prohibida Emanuel, la insignia Cristel, y de pronto poníale Emanuel grande y chiquitita esclava de la corrupción. Y era la actriz, la negra, la oranguense que había hecho de Emanuel, de Emanuel negra. Venía la película King Kong y él consiguió una película que se llamaba Y siempre se aprovechaba de tener una conexión entre un gran éxito americano y una película italiana de segunda generación. La orgía, la piel de Satanás, todo ese tipo de películas que eran mentirosas. De manera que la película se estrenó y contraté tres enanos que los mandamos en gira por todo el interior del país. En realidad todo era en basura. Pero fue un éxito, un éxito. El Rex echaba gente por las puertas. Este es uno de los títulos de explotación más grandes que puede existir. Déjala morir al lado. ¿Qué era? ¿Y qué quiere decir, aparte? Déjala morir al lado. ¿Esto de dónde? Fui para ver cómo la dejaban morir adentro, pero no, me encontré con otra cosa. Esos semi-engaños con los nombres, no, no hacían mal, la verdad. Nadie va a morir por ver una película mala que le pusieran un nombre divino.